Buenas. Esta es la segunda parte del vídeo sobre deformación con esqueleto. Hemos creado dos huesos para deformar esta especie de brazo, y hemos visto que con la asignación automática de pesos, Blender deforma progresivamente la malla mediante estos pesos o contribuciones de cada hueso a cada vértice. La asignación automática de Blender es buena, pero a veces puede ser necesario retocarla. Estamos con el esqueleto en modo pose. Si seleccionamos la malla y en la cabecera de la ventana 3D elegimos modo Weight Paint, pintado de pesos, tenemos esta representación. Con el botón derecho del ratón puedo elegir un hueso. Los colores de los vértices representan los pesos que tienen para el hueso seleccionado. Rojo es máxima influencia, azul es influencia nula. Por ejemplo, si selecciono el hueso padre, abajo la malla es roja y arriba es azul. Entre medias va cambiando de tono, representando el verde el valor intermedio de 0,5. En este modo se puede pintar con el botón izquierdo sobre los vértices para alterar los pesos. En el panel de herramientas se elige el tamaño de pincel y cómo afecta, etc. Es conveniente mascarar ante los vértices sobre los que quiero pintar para no modificar accidentalmente los pesos de vértices que estén bien. Selecciono el hueso hijo con el botón derecho y le quito la rotación, ALT más R. Selecciono otra vez la malla a la que puedo superponer la representación en alambre para ver mejor dónde están los vértices. Voy a la pestaña Objeto donde bajo al panel Display. Selecciono Wire y Draw All Edges. Dibujar todas las aristas en representación Wireframe de alambre. Tengo ya la representación en alambre superpuesta. Cambiando a modo edición podría seleccionar los vértices a modificar. Con la tecla Tab voy a modo edición desde Weight Paint. Por ejemplo, selecciono un contorno de vértices con ALT más botón derecho sobre una arista. Podría modificar los pesos en el panel lateral de propiedades. Lo abro, tecla N. Busco la sección Vertex Weights. Podría cambiar los valores de cada hueso aquí. Cierro el panel de propiedades, N. Podría también ir a la pestaña de datos de la malla en el panel de grupos de vértices. Seleccionando un grupo, por ejemplo, padre, y escribiendo un valor de peso aquí abajo, por ejemplo, 0.4. Si luego pulsara el botón Async, no lo hago, pondría la influencia a estos vértices en 0.4 para el hueso padre. O también podría volver a modo Weight Paint, Tab, y activar enmascarado por vértices pinchando en este icono de abajo, que hace que sólo pueda pintar en los vértices seleccionados que aparecen aquí de color distinto. Estando en modo Weight Paint, con el esqueleto en modo Pose, podría ver interactivamente cómo influyen los cambios que se hagan en la deformación de la malla, pero es un proceso muy laborioso. Nos olvidamos de los pesos de los vértices y volvemos a modo Edición. Cierro también el panel lateral de herramientas, tecla T. Voy a poner una textura al cilindro para ver cómo se deforma esa textura con los movimientos de los huesos. Activo Selección por aristas. Voy a marcar las costuras para luego texturar el cilindro. AL más botón derecho sobre una arista del contorno superior, lo selecciona. Accedo al menú de aristas, CTRL más E y elijo Mark Sim, marcar costura. Hago lo mismo en el contorno de abajo. Lo selecciono con AL más botón derecho cerca de una de las aristas. Y luego hago CTRL más E, Mark Sim. Ahora voy a seleccionar la costura lateral. Pulso AL más botón derecho del ratón cerca de alguna arista vertical y se debe seleccionar toda su fila. CTRL más E, Mark Sim. Selecciono todo en modo Edición y salgo a modo Objeto. Esto es necesario para que se cree correctamente un mapa UV para todos los vértices del cilindro. Desactivo la superposición del modelo de alambre yendo a la pestaña Objeto, Panel Display, desactivando Wire y Draw All Edges. Sigo el procedimiento habitual para añadir una textura. Pestaña Material. Pestaña Textura. Nuevo. Nombre. Rejilla. Tipo de textura, imagen o película. En lugar de leer una de archivo, voy al botón New y en las opciones Quito, Alfa y elijo en Generated Type, en tipo Generado, UV Grid. Me voy a la pestaña de Datos, a la sección de Mapas UV y creo uno pulsando en el signo Más. Vuelvo a la pestaña de Texturas, Sección Mapping y elijo Tipo de coordenadas UV y el mapa. Voy al escritorio UV Editing. En la ventana 3D pongo Representación con texturas. Entro en modo Edición. Selecciono la imagen en la ventana de Edición de coordenadas UV y, en el panel lateral de Propiedades, en la sección Display, desactivo Draw Faces. Cierro el panel con N. En la ventana 3D pulso U y, en el menú, elijo simplemente Unwrap. En la ventana de Textura se me despliega el cilindro. Desplazo la cabecera de la ventana de Textura hacia la izquierda y activo Selección por Islas. Voy a hacer que el lateral del cilindro se texture con la textura completa, escalándola por el eje Y alrededor del cursor 2D. Selecciono el cursor 2D como centro de transformación. Pulso SY arrastre hasta ajustar a la textura. Intro. Salgo a modo Edición. Vuelvo al escritorio por defecto. Selecciono el esqueleto que sigue en modo Pose y, con el hueso hijo seleccionado, pulso R arrastre para rotar el hueso. Intro. Vemos, si giramos la vista para ver bien la figura, que la textura queda bien dispuesta sin mucha deformación. Alt más R para deshacer la rotación. Si intento rotar el hueso por el eje Z, R, Z, 90, Intro, la textura se deforma en la zona de unión entre los dos huesos. Se retuerce. Para verlo mejor, me voy a la pestaña Armadura y, en el panel Display, activo la representación de los huesos como Stick. Lo lógico sería que la deformación se transmitiera a lo largo de todo el hueso. Alt más R para dejarla como estaba. Para mejorar las uniones y permitir este tipo de giro en los huesos, Blender incorpora la posibilidad de tener varias secciones por hueso. Para verlas, necesito representación tipo B-Bone o Wire. Selecciono B-Bone. El hueso se representa como una caja. Tengo el hueso hijo seleccionado. Voy a la pestaña Hueso y bajo hasta el panel de Form. Lo expando y donde pone Curve Bones, Huesos curvados, pongo en Segments, Segments 5. Si ahora roto el hueso con RZ90 Intro y vuelvo a la pestaña Armadura y activo otra vez la representación Stick para ver mejor la textura, ahora vemos que se deforma progresivamente a lo largo del hueso. Vuelvo a poner la representación con B-Bones. Deshago la rotación con ALM más R. Otro beneficio de los huesos con secciones es que me pueden servir para representar huesos curvos. Si pulso R y arrastro, veo que la curva de la articulación es más suave. Intro Vuelvo a la pestaña de Hueso. Puedo regular la curvatura en los extremos tocando los parámetros Ease In e Ease Out. También puedo mejorar la calidad o la resolución de la deformación aumentando el número de secciones. Este tipo de hueso se puede escalar con CTRL más ALT más S y luego arrastrar el ratón. Escape. Salvamos el fichero como deform2.blend. El rigging de un esqueleto es un tema que como hemos visto ofrece muchas posibilidades. Un ejemplo avanzado de un rigging completo lo tenéis enlazado en los comentarios. Eso es todo sobre deformación con esqueleto. Gracias. 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 Gracias.